Ya está bien de mirarle a ETA, de esperar lo que vayan a decir los asesinos u otros, de hacer valoraciones de profetas del fracaso, tipo Gíbar, que siempre dicen que esta es la definitiva, o declaraciones parecidas a las de Iguren, que siempre cree que esta es la de verdad y nunca llega a ser la de verdad, y mantengámonos en nuestra línea. A ver, el paso no lo pueden marcar ni ocho presos, ni cinco asesinos, ni un tío en la cárcel. El paso lo tiene que marcar la democracia, las instituciones. Y lo que hay que hacer ahora es no salirse del carril, porque si hay menos ETA, si hay expectativa de conseguir la paz con libertad que la hay, no es precisamente por hacer caso a lo que diga Batasuna, no es precisamente por hacer caso a lo que diga un preso, es precisamente porque se ha sido firme, porque la sociedad vasca le ha dado la espalda y porque se ha seguido una línea de exigencia democrática. No es momento de salirse de la exigencia democrática. La esperanza de paz, la expectativa de acabar con ETA es incompatible con los intereses, las manifestaciones y los regates que esté haciendo esta gente. No tenemos que mirarles tanto, no tenemos que esperar la última coma de la palabra que dijo aquel día el ETA. Tenemos que mirar lo que hace el Gobierno, tenemos que mirar lo que hacen los partidos políticos y tenemos que seguir haciendo aquello que está siendo útil y eficaz para que llevamos en paz y en libertad.